...nueve delegados al plenario de las distintas ponencias y también de los, digamos, delegados natos, que son cuatro los delegados natos, en un principio que habla sobre el reglamento del cuarto congreso y nada, y dar las gracias por tu asistente y también a los invitados que es tenido el honor de acompañarnos en este plenario que vamos a celebrar. Tiene la palabra el presidente de la federación, el director Ejecutivo. Bueno, buenos días y sin más preámbulos, vamos a, la intervención que quiero hacer es un poco de introducir el motivo de este congreso. Como bien ha explicado Pablo antes, el congreso, este cuarto congreso, ya lo hice en una de las tres ponencias que tuve que asistir, porque de alguna manera me tocaba, o me toca por el, como sabéis, ahora me toca presidir la Liga Nacional de Fútbol Aficionado. Entonces, este tema me pida totalmente directo. Y, bueno, quizá soy el menos indicado para estar aquí, pero es nuestra territorial y me toca. Por lo tanto, en este momento, pues tenemos la oportunidad y, digamos, bueno, si quieres la suerte, al estar en la doble condición, pues podemos imponer una información bastante más amplia que, no más amplia, porque todo el mundo la tiene la misma. Pero, parece que, bueno, a mí me va a tocar luego también en San Sebastián presidir la ponencia de la Liga Nacional, la de la del Fútbol Juvenil, y seguramente, pues, en la mesa también del Congreso Nacional. Se ha dividido en las tres ponencias y, con el reglamento en la mano, pues, hoy estamos aquí, los delegados regionales, faltan algunos de los que estuvieron en las ponencias, pero, en fin, ya eso, como esto es voluntario, no viene, no viene. Pero, en realidad, el Congreso Regional, según el reglamento, tendría que ser de 10 por ponencia, 30 más los miembros nados, que ahora explico muy rápidamente, el resto de miembros nados. O sea, que serían 35, como eso, el fórum total serían 35. Si hay 19 o 20, si hay un trabajo hecho, que por eso se hizo, de cada estamento, cada modalidad hiciera, porque son los que mejor entienden lo que tienen entre manos, es decir, el fútbol femenino ha hecho su trabajo, la segunda y tercera división ha hecho, la segunda B ha hecho su trabajo, y la Liga Nacional de Juveniles, pues, ha hecho su trabajo en su ponencia. Pero, indudablemente, ahora, cuando vayamos a San Sebastián, ya no vamos como estamentos, vamos como Castilla-La Mancha. Y lo que así llevemos, pues, creo que aquí se ha discutido, y lo que aquí se lleve, pues, de alguna manera, tendremos que aquí apoyarlo, pues, por la delegación que va. Porque ya no vamos, no vale decir, o no, o esto, lo que va allá por aquí es Castilla-La Mancha. Por lo tanto, ahora, en este pleno, en la idea, pues, el orden del día, por así decirlo, aparte de esta pequeña introducción, será que, a continuación, le demos un repaso a lo que se ha aprobado en las distintas ponencias y que se pueda aprobar o rechazar por el pleno. De forma que, al final, pues, nos quede una ponencia general dividida en las tres partes, que será la que se enviará para que la Comisión de Ponencias Nacional lo ajunte a lo que diga las otras diez y ocho territoriales. Clubes, comité de entrenadores y árbitros. ¿Qué esquema nos vamos a encontrar allí? ¿O qué es lo que vamos a hacer hoy, además de aprobar las ponencias? Pues, elegir a la delegación que tiene que ir a San Sebastián, al Congreso Nacional. Según con el reglamento, las delegaciones de cada territorial serán de doce delegados-delegadas. Los doce se dividen de la siguiente manera. Hay cinco miembros o cinco delegados natos, que son los presidentes, secretarios generales, directores deportivos y aquellos miembros natos que están ya en los comités nacionales. Me explico. ¿En los comités nacionales qué comités nacionales? Nuestro grupo. En fútbol femenino, pues, en primera división, está la Fundación Albacete, pues, ahí la elección está hecha. Hay que votar. Fundación Albacete irá representando a la primera división. Segunda división, los cinco equipos de segunda B, los delegados que estén aquí, pues, o traerán su representante, pues, también elegirán o elegiremos a su representante. Y de la liga regional, para que también el fútbol regional femenino esté representado, pues, también elige otro representante. Como ya veis, tres y dos cinco. Más luego, está el de la División de Honor Juvenil y la Liga Nacional Juvenil. La División de Honor Juvenil, como tenemos dos equipos, dos clubes, en la competición, también está prácticamente hecho porque son el Albacete Balompié y el Club Deportivo Toledo. Y entre los dos clubes, como ya el Toledo tiene un representante en segunda B, pues, el otro club que no tiene representación, que es el Albacete, pues, será el que represente a la División de Honor Juvenil. Lo digo por reparar, también porque se reparta a todos los juegos. No aparezca un club por todos sitios, sino que todo el mundo vaya. Y en ese caso, tampoco hay necesidad de elección. O sea, que segunda B y División de Honor Juvenil van directamente. Y luego, la Liga Nacional Juvenil, pues, entre los 18 clubes, pues, tendrá que elegirse a uno, entre los representantes también de los que haya aquí, de ese grupo. Por lo tanto, ¿qué creo que es lo más oportuno en ese aspecto? Pues, que cada uno de los grupos haga la propuesta de representante, aunque haya que votar todos. Pero yo creo que es lo normal que los grupos, pues, haga cada uno para no meterse nadie en terrenos de nadie. Si es que os parece eso, y si no, pues, a propuestas. Pero, vamos, yo creo que lo de sentido común nos dice que lo normal es que cada grupo tenga su representación y que sea luego el que vaya a defender las propuestas que aquí se aprueban en las ponencias que se celebrarán en San Sebastián, que va a ser la imagen y semejanza de lo que hemos hecho aquí. Una ponencia, pasamos a la primera ponencia, que se da, ya tenéis el resumen ahí de lo que se ha aprobado. Yo creo que, para agilizar el tema, como son debates que se han hecho en los respectivos grupos, pero no obstante, los de otros grupos, si quieren preguntar o quieren intervenir, pues, que lo digan. Y vamos votando conforme se vaya viendo, me parece, por ponencia en conjunto o parte a parte. En la segunda ley, en la segunda ley, en la segunda ley, en la segunda ley y en la segunda ley, cuarto árbitro, a partir del mayor, de ascenso a segunda división. Reciprocidad de entradas por los equipos visitantes y límites de crédito. Creación de una comisión para revisar los sentarios en el cumplimiento de unas condiciones insensibles en segunda división y tercera división, revisando el terreno de juego, vestuarios de equipo y diálbitros, camilla en los dos vestuarios, sala de prensa y cabina de prensa. Redactar una resolución relativa a la violencia, racismo, la xenofobia y la intolerancia a indignidad. Creación de una plataforma televisiva en la Real Cedro de España del Club para la visión de los partidos de segunda división. Retomar el dosal fijo para los jugadores en la segunda división B. Entender a la tercera división las ayudas que van a dar a los equipos de segunda ley por la contratación de jugadores con licencia B. Modificación reglamentaria para disponer en el banquillo de siete jugadores sustentibles de ser sustituidos durante los partidos de la competición regular de tercera división. Soligitar un convenio nacional unificado para contratar la cobertura sanitaria de los populistas de tercera división. Solamente matizar dos cosas. Lo de retomar el dosal fijo para los jugadores es en segunda división B y en tercera. En la segunda división B, es imponencia obligatoria para la disputa de la Copa del Rey por parte del conjunto de jugadores que conforman la carrera nacional primera, segunda B y tercera. Deceptos ideales que se incorporan al cuerpo de la segunda B y tercera. La ponencia se tuvo sobre el fútbol juvenil. En las conclusiones del fútbol juvenil entraron estructura competicional, cinco grupos de primera división de 16 equipos cada uno, seis grupos de segunda división de 16 equipos cada uno y 17 grupos de Liga Nacional Juvenil. Creación de la Liga Carete paralela a las competiciones, división de honor y Liga Nacional Juvenil. Quiere decirse que hablábamos de que con la división de honor, con los equipos de Liga Nacional iría también equipo carente, la propuesta carente. Las medidas de la erradicación de la violencia, racismo y la xenofobia, que también estaba visto. Y creación de un canon formativo de solidaridad a soportar por los clubes profesionales como contraprestación al fichaje de jugadores procedentes de otros clubes desde la categoría Benjamín a la Juvenil. Cuatro puntos. Dos de acuerdo, dos no se estendió. No, pues se recoge en el alta, en este bloque, en los bloques de la estructura competicional de los cinco grupos, y luego en el tema sobre el canon de formación. Eso, se recoge así en el alta. Y ya está. Así, así no se hacía bien pensado. ¿De acuerdo? Venga, pues pasamos al otro lado. A la de la competencia que se entrenó yo, de fútbol femenino. De acuerdo, se ha tocado la siguiente propuesta de propiedad. Estructura competicional, primera división de 16 equipos, cuatro grupos de segunda división, y ocho de segunda división, B. Obligar a disponer de entrenador nivel profesional en primera división, nivel avanzado en segunda división, nivel básico en la segunda división, B, y monitore la liga regional femenina. De valor oficial, de garantías tanto a nivel nacional como territorial. Retransmisión de los partidos correspondientes a los campeonatos nacionales de selecciones autonómicas. Creación de la competición de selecciones autonómicas de categoría sub-14. Presencia de los clubes en los colegios para dar la formación a las niñas en sus propias instalaciones, fomentando así el fútbol femenino. Estas son las conclusiones de fútbol femenino. ¿Alguna cuestión más? ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Bien, pues ahora, como faltaba el tema de las selecciones, que nos obliguen los que salen. Bueno, hay un tema que en todos los campeonatos nacionales nos estamos encontrando, sobre todo la gente, hablo a nivel de técnicos, directos deportivos, seleccionadores y demás, y ha sido siempre la demanda de la categoría sub-14, la infantil. Se entiende claramente que si antes la categoría cadete era la que marcaba un poco el nivel de los sabores, los que podían despuntar y tal, pues ahora se entiende que es la categoría infantil. Se ha ido avanzando, se ha ido adelantando el proceso. Bueno, pues se intenta claramente que llegue el campeonato de España a sub-14, tanto femenino como masculino. Esa es la propuesta que se está generando en los intervalos de las categorías. Y un poco, sacrificar, por decirlo de alguna forma, lo que es la categoría sub-18. Porque se entiende que en la categoría sub-18 llegan los jugadores, evidentemente a los campeonatos van los jugadores como el Euribé, de Castilla-La Mancha, de todas las categorías. Normalmente esos jugadores están ya, han pasado varios filtros, han pasado por selecciones Alevín, Cadete, o sea, Cadete, luego Jueli. Y habitualmente están en los mejores equipos de división de honor, claramente en esa competición. Pues lógicamente es más fácil para lo que es la red de seleccionadores nacionales tenerlos controlados, ¿no?, esos jugadores. Se habla de esa propuesta, ¿no? Es sacrificar la sub-18 para incorporar la sub-14. ¿Qué ocurre también? Pues que hasta ahora lo que hemos hecho es competir con alevines. Hay un hueco muy importante y luego le ponemos a incorporar la categoría cadete. En esos dos años de competición, pues muchas veces se nos han ido chicos y chicas a otro deporte. Y los hemos perdido realmente, ¿no? Esa es la propuesta real que hay sobre la mesa. Y entonces Castilla-La Mancha, evidentemente, también estamos en esa misma línea. No sé qué parece a esto. Este es un tema, no por aclarar, sino por abundar. Este es un tema que no es en España solo. Ahora mismo ya la propia UEFA está planteándose convocar campeonatos de Europa de estas categorías. O sea, que ya, mientras en España hemos sido pioneros, y de ahí los éxitos que tenemos en las sub-17, sub-19, en las categorías inferiores, la verdad es que prácticamente aquí viene de todo el mundo a ver cómo se trabaja. Esta estructura que tenemos de territoriales, de selecciones autonómicas y de trabajo y todo eso, es muy aceptada en Europa y en Sudamérica. Vamos, es donde está el fútbol. Entonces, ¿qué pasa? Que es verdad que antes hablábamos de los derechos. Y es que todo, además, era luego el tema este de la formación de los chicos y las chidas, niños y niñas en edades de menores de edad. ¿Qué pasa? Que todo el tráfico este de menores que ha habido por ahí, que ha saltado, es que ya hay empresas especializadas a nivel internacional para traficar con estos niños. ¿Y qué es lo que pasa? Por eso decía antes lo de la ley, que estos intermediarios de estas empresas están llevándose a los chavales y a las chitas, las chitas todavía menos, porque todavía no tiene el boom que tiene, pero sí se está haciendo comprándole el derecho al padre, porque el padre es el responsable del menor. ¿Y qué pasa? Que el club no tiene los derechos. ¿Y quién negocia? El padre del colombiano negocia con el Barcelona o con el Madrid o con el Eibar o con el Éxija o con el Altázar, porque ya los tenemos por abajo también. Y viene el padre con el intermediario de turno que trabaja en una empresa internacional, porque todos estos agentes que hay son dos empleados de empresas, por lo mismo que pasamos las apuestas, por aquí todo el mundo viene al fútbol, a las moscas, a la miel, al dinero, pues ¿qué está pasando? Que ese tráfico es lo que ha dado muy barato esto. Pero el positivo que ha salido, que los críos y las chicas, críos y crías, a los 10, a los 11 años ya están pegándole patas al balón, jugando de alguna manera cuando antes empezábamos, o se empezaba con 14 o con 13, pero ahora antes, se ha avanzado. Entonces, ¿qué pasa? Que el de 18 años, a efectos ya técnicos, ya está jugando prácticamente en equipos de la división no nos puede ir, pero están jugando en equipos todos de primera división o de segunda. Es un jugador, entenderlo, viejo, entre comillas, y por eso se está trabajando ya, que al chico y a la chica hay que verlo, ya con 10 o 11 años. Claro. ¿Cuál es la primera expresión de una categoría? La sub-14. Que en su momento la teníamos y se quitó, también por recomendación técnica. Y ahora los mismos técnicos ven, pues claro, el banco pintado es lo que decimos siempre, pones el cartel, el banco pintado, el cartel está ahí y el banco 20 años sin pintura. Por eso pasa con esto. Ese es un poco el objetivo o el complemento a lo que Antonio ha explicado, desde la parte técnica. Porque hay una parte que no es la técnica, que es la realidad. Y la realidad es que ya UEFA, FIFA que hay detrás, porque Europa en eso, pues es la que avanza más deprisa, ya está metiendo, pues en vez de... Bueno, ya veis en esto, las yogures league, ¿no? Están en juveniles, ya la están jugando la boca de Europa en juveniles, a nivel de club. Pero a nivel de selecciones, que ya se estaban jugando con la sub-17, ya se va a empezar a jugar con la sub-14. ¿De dónde tiene que salir? Pues en las territoriales, de los chicos que tenemos y las chicas que tenemos en cada uno de nuestros sitios. ¿Ese es el motivo por el que también...? Yo estoy totalmente de acuerdo en ese vacío de 12 a 16 años, en la sub-14. Lo que no estoy de acuerdo es que es en que se aparezca la sub-18 y a un femenino. Por ejemplo, femenino, con 16 años, no están en los mejores equipos. Con 16 años, son futbolistas que hablan en la sub-española y están en un equipo de regional. Entonces, esta sub-18 femenina es el aparate de todas las chicas para ir a la sub-española. La sub-19, y de eso, muchas chicas de las chicas que nos dan en visiones nacionales, están yendo a la española, por lo tanto, a asignamientos. Entonces, yo no estoy de acuerdo de desaparecer la sub-española. Del femenino no se ha hablado. No, no, no. En la ponencia del femenino solamente se dice creación de la competición sub-14. No se dice de nada. Más coleta. Más coleta. Más coleta. Madera. El femenino no... No va a cumplir los detalles. Está hablando de crabidivas. Está hablando de mamá. Es crear la sub-14. Bien. Quiero por marcar... Cuéntame. No, eso va a venir recogido dentro de la de juvenil, o... Sí, 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 va a venir. Va a venir recogido también dentro de la de juvenil, se incorpora a su jefe es la que se incorpora a quien a quien pues perfectamente el subor juvenil está claro que era incorporar la selección del ente de azúcar y los temas que han dicho el quitado el tema es la copa a las regiones y eso sí bien, y entonces como colofona las ponencias hay un tema que es aunque no se ha hecho pero se ha recogido es una resolución que salga del pleno de Castilla-La Mancha con respecto a la violencia, a la xenofobia que hagamos una redacción permitirnos que hagamos una redacción y la juntemos en el sentido de que en Castilla-La Mancha estaremos y pondremos todos los medios para apoyar las campañas que llevan en disfunción de realizar violencia racismo xenofobia machismo etcétera etcétera eso es lo que hay y a maños de partidos entonces elaboraremos una la hemos hecho y la incluso para conocimiento general incluso la llevaremos a la asamblea un sábado pido eso es pido que el pleno pues apoye el voto para poder hacer esta resolución está recogido aquí no pasa el que falta hacer el escrito pero la policía imagina que le repito el que va a ser cualquiera lo pueda hacer estaba recogida las dos ponentes se quedaba lo que estábamos viendo pendiente dentro de la tercera división el delegado que resultará en la territoria será el Villacán en la segunda división femenina el representante que estará en el Congreso será el Fuerza Lida en la regional femenina el representante estará el Atlético Tomelloso y en la Liga Nacional de Juveniles estará el Atlético Puerto Llano esos son los representantes más el Toledo en segunda B y el Albacete en primera división y la fundación del Albacete en primera división en la femenina esos siete más los cinco natos son los dos decimos ya todos lo que son nos haremos el microbus desde aquí desde Alcázar de San Juan para llegar estará previsto sobre las nueve de la mañana del día anterior para llegar posiblemente sobre las cinco y cinco y media de la tarde de la noche para acreditarnos nos haremos desde aquí desde Alcázar el microbus bien si el Congreso de la Escultura ya sabéis será será el primer día será el trabajo en ponencia por el día y luego el segundo día el pleno por la mañana para terminar a la hora de comer y después de comer nos volvemos por el mundo agradeceros la paciencia y espero que saquemos algo claro